Nosotros vamos a seguir cuidando a los mexicanos que están en Perú y los que quieran regresar. Ya estamos haciendo trámites para atraerlos, para que regresen. Acerca de la situación política ya hemos fijado nuestra postura. Ahora firmamos un documento con el presidente de Colombia, de Argentina, con el presidente de Bolivia, expresando nuestra postura acerca de que debe respetarse el voto de los ciudadanos, la democracia y que no debe de usarse la fuerza, no debe reprimirse al pueblo y hay que garantizar las libertades. En este caso tomaron la decisión de suspender las garantías individuales y hay en los hechos un estado de sitio con militares y con soldados que impiden el que se puedan manifestar quienes están inconformes por la detención que se hizo del presidente electo y por la forma en que actuó el Congreso.